En estos momentos en simultáneo se está desarrollando o debería estar desarrollándose una reunión plenaria de los concejales con los concejales electos para tratar este famoso asunto, archituremanido asunto del orden de grama municipal Controvertido Controvertido asunto del orden de grama municipal que además entiendo que en esta ocasión ya hay un informe de presupuesto respecto de cuánto costaría, si que costaría más o menos Digamos, siempre hay situaciones en las que hay alguna tirante entre el gobierno que entra y el que sale por cuestiones que tienen que ver básicamente con la plata, digamos Sí, fundamentalmente Y hay que actuar con responsabilidad en cada caso, ¿no? El que se va como el que entra tiene que actuar con responsabilidad previendo que va a tener que manejar la finanza pública la finanza que en definitiva son de todos Y en ese sentido nosotros queremos ser muy prudentes en los compromisos a asumir por el gobierno que debe asumir el gobierno actual porque compromete la finanza de futuro un presupuesto que todavía no ha sido votado y demás Así que... Guillermo Algunos nombres Yo sé que usted no lo va a dar hasta noviembre No, ninguno Pero algunas curiosidades que están comentarios en la calle Jorge Carro va a colaborar con el gabinete de ustedes Jorge Carro tiene una función muy específica Él está a cargo de un registro de automotor Él es un colaborador estrecho desde el momento... Sí No, digo que Zapán también estaba a cargo de un registro de automotor También, también Terminó siendo el colaborador de la luz Claro Es un colaborador estrecho Es una persona que tiene experiencia en la administración Y por lo tanto es una persona de consulta para nosotros Más allá de que vaya a cumplir alguna función Por supuesto que hay todo tipo de comentarios ¿Quién va a andar lado? No, no, no Vos le canta el envido y te canta el real envido No, pero desde luego Es una persona de mucha confianza Somos... Tenemos una trayectoria de militancia En el mismo espacio Hemos pertenecido siempre a la misma agrupación Y por lo tanto ¿Cómo no consultar a una persona que estuvo cuatro años En el ejercicio del Poder Ejecutivo en esta municipalidad? Bueno, yo agrego otro nombre No le pregunto si es que va a estar donde va a estar Pero en todos los casos si va a ser un colaborador Se habla de Salvador Pellido Y es una persona que tiene mucha experiencia En todo el manejo de un territorio tan amplio Como es el Parque Nacional Lanín De vínculo muy estrecho con las comunidades indígenas Digamos, es una persona de mucha experiencia Que es de mucho agrado que participe en nuestro equipo Uno de los temas que le hemos preguntado a la Intendente actual Y también como inquietud Nosotros tanto desde UOCRA como de la Cámara de la Construcción Observamos que hay veces que en obra pública Hay una falta de transparencia Cuando se adjudican algún tipo de obra No hablo ya de una licitación pública O ese tipo de eventos Que son transparentes por su naturaleza misma Hay veces que nosotros determinamos En el actual gobierno Y lo hemos hablado La discrecionalidad con la cual el Secretario de Obras Públicas Determina a quienes se le dan algún trabajo La eventualidad de trabajo de monotributista Bueno, nosotros como un sector de la ciudadanía Estamos preocupados Y nos interesaría cuál es su opinión Para transparentar todo esto Si nosotros lo hemos dicho durante la campaña Nuestro principal orientador en cuanto a la gestión política Está vinculado al fortalecimiento de las organizaciones Entonces darle participación a las organizaciones como puede ser UOCRA O como pueden ser otras organizaciones vinculadas a la construcción Está en uno de nuestros objetivos Nosotros creemos que no se gobierna adjudicando en forma directa a dedo una obra Sino que haciéndolo de la forma más transparente posible Eso se garantiza con una participación activa, real, efectiva De organizaciones, las organizaciones de los trabajadores por un lado Las organizaciones empresarias por otro Tenemos que poner en la mira que a quien debemos fortalecer Son las organizaciones que van a estar más allá de las coyunturas, de los momentos Son las organizaciones que libremente se dan al pueblo Carlos, esto implica de alguna manera, no digo renunciar Pero sí ponerle algún tipo de autolimitación sería en este caso A esa eterna discusión entre los ejecutivos y los legislativos Respecto de las discrecionalidades de las intendencias Pero ya establecidas como una normativa ¿Qué quiero decir con esto? Sí Respecto de llamados a licitación o lo que fuere Sin pasar por el legislativo Ustedes saben que el legislativo es un poder de control y además es un poder que establece Cuáles son esas limitaciones Digamos, todos los gobiernos tienen estas facultades El gobierno nacional asumió estas facultades Pasó por el congreso pero las asumió, las resolvió como propias El gobierno provincial también Y el gobierno municipal también tiene facultades que aumentó en cuanto a su discrecionalidad En el manejo del presupuesto, de cambios de partidas Sí, pero en otros aspectos también del quehacer municipal Nosotros fuimos contrariando esa premisa De hecho, recuerden ustedes Una de las crisis fundamentales que tiene nuestro pueblo Nuestra comunidad Crisis que se manifiesta en lo social, en lo económico Bueno, que es el tema de la vivienda La falta de vivienda que se manifiesta en todos los sectores sociales No podemos decir que el más favorecido, sino los sectores medios, asalariados Nosotros renunciamos a esa potestad de arbitrariedad En cuanto a la adjudicación de viviendas Cuando nos tocó ser gobierno Se conformó la comisión de vivienda Se realizó un registro único de demanda habitacional Y se asignaban puntajes de todos los participantes De todos los que necesitaban resolver esa situación Se reunían, establecían los criterios Las razones valiosas por las que se le podía adjudicar Puntaje a una situación u otra Y a partir de allí se hacía un ranking Un listado, ¿no es cierto? Un listado que era sujeto a revisión Por parte de todos los que estaban inscritos Que muchas veces llegaba hasta 2.400 personas Llegó a contar el registro de demanda habitacional En San Martín de los Andes Nosotros podríamos haber hecho lo que se venía haciendo Teníamos un plan de 120 viviendas Se tomaban 120 personas o 120 familias Que considerábamos que las necesitaban Y las adjudicábamos en forma directa Así se hizo siempre Nosotros, justamente, para transparentar la adjudicación Para que no hubiese Esto lo vimos nosotros Y doy fe a lo que estoy diciendo Listados de vivienda anteriores Que nosotros tuvimos que hacerlo Con una orden judicial de allanamiento En la casa de un ex funcionario municipal En la que los listados de adjudicación de viviendas Tenían un asterisco Y cuando nosotros quisimos averiguar De qué se trataba el asterisco Eran afiliados al partido de gobierno Que tenían algún beneficio Al momento de ser beneficiarios de una vivienda Nosotros renunciamos a esa potestad Hicimos ese registro Esa forma de adjudicación Bueno, con sus observaciones Sus críticas Nosotros no vamos a decir que fue lo perfecto Porque todo que se hace en el marco de la democracia Es mejorable Bueno, eso se revirtió en el actual gobierno El actual gobierno dejó de lado esa metodología Y volvió a la antigua metodología Digamos, no ha habido mucha adjudicación de viviendas Tenemos problemas muy serios No se han iniciado nuevos planes de viviendas Más que los que en nuestra época se gestaron Se gestionaron y se gestaron Así que, digamos Se puede renunciar Si a aquello que realmente uno Considera que debe ser transparentado al máximo Después, lo que son asignaciones de partidas En el presupuesto Mientras no se les cambie la finalidad Esto está muy claramente explicitado Esto se puede hacer ¿Qué es lo que se puede hacer?